Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y el video del día de hoy, bueno, de hecho dije la entrada genérica de Dropshipping en Ebay Bienvenidos a mi canal, bla bla, de Dropshipping en Ebay Pero no voy a hablar de Dropshipping en Ebay el día de hoy Les voy a hablar de una, como un medidor de algo muy muy importante que les pueda ayudar a ustedes en su vida O en sus negocios, o en Dropshipping en Ebay, en fin Es básicamente un tip que es muy muy útil Y si están, y si usan esta forma, es una manera de calcular sus riesgos en sus decisiones, en su vida Y este, bueno, vamos a mostrar la materia para que vean de qué se trata Porque creo que está hablando un poco al aire Entonces, bueno, son tres preguntas que ustedes se pueden hacer en cualquier cosa en su vida Para poder saber si el escenario que puede pasar es, les gusta o no les gusta Si están dispuestos a tomar el riesgo o no tomar el riesgo Y bueno, el nombre de esta, este tip o esta frase, esta forma de conocer sus riesgos Se llama Worst Case Consequence Analysis Entonces tengo, ok, déjenme aquí porque las tengo escritas Me encantó cuando encontré esto Y es así, Worst Case Consequence Analysis Y bueno, son tres preguntas La número uno es, ¿qué es lo peor que puede pasar de esta decisión? Entonces, por ejemplo Había hecho hace unos días atrás Los cuatro grandes del e-commerce Dropshipping en Ebay Dropshipping en Amazon Amazon FBA Y Shopify, ¿verdad? Entonces, número uno ¿Qué es lo peor que puede pasar de esta decisión? Entonces, vamos a usar esta Esta pregunta A los cuatro escenarios Número uno Dropshipping en Ebay ¿Qué es lo peor que puede pasar de esta decisión De empezar a hacer dropshipping en Ebay? Es, no vendo nada Y no gané nada Entonces, no perdí ni gané nada Pasa lo mismo con dropshipping en Amazon No gané ni perdí nada Porque no ponemos nuestro dinero en nuestro bolsillo literal Eso lo tengo explicado más a profundidad En el video que hice sobre eso hace unos días atrás Y, este Amazon FBA ¿Qué es lo peor que puede pasar? No vendo ¿Verdad? Respondiendo a la primera pregunta Del Worst Case Consequence Analysis Este No vendí mis productos de FBA Y perdí todo mi dinero Y número dos Y bueno Y con Shopify es lo mismo Gasté en Facebook Ads En anuncios de Amazon De Facebook, perdón Y no vendí nada Eso es el peor escenario en cada uno de ellos Número dos ¿Qué es la probabilidad de que suceda ese escenario? Eso, obviamente Con el e-commerce Puede ser un poquito difícil de calcular Depende también Este tipo de Worst Case Consequence Analysis Funciona para otras cosas en su vida Entonces es más fácil tal vez saber las probabilidades de cada uno de esos escenarios en su vida Pero bueno, para el e-commerce En eBay En Amazon Dropshipping Yo sé Y ustedes La gente que ha venido siguiendo mis videos Y ha vendido y ha publicado sus números en mi grupo Saben que es posible vender Entonces ¿Qué es la posibilidad de que no vendamos nada en Amazon Dropshipping? O en eBay Dropshipping Pues es muy difícil que no vendamos nada Y es porque funciona Ahora Este Con Amazon FBA Y con Shopify Bueno, con Amazon FBA No conozco realmente Qué tan difícil o riesgoso será También depende de qué tanto análisis ustedes hacen En el producto y estudio de mercado Pero bueno Ahí no puedo decirles Más o menos Cuánto es el riesgo En Shopify Sí puedo decirles que el riesgo es altísimo Altísimo, altísimo Entonces Número uno Para quiera Qué es lo peor que podría pasar Y es Perder todo mi dinero En Shopify En Facebook ¿Qué tan posible es que suceda? Bastante posible En mi opinión subjetiva Personal Si tienen experiencias diferentes Compártanla No tengo ningún problema Y ahora ¿Es este riesgo aceptable? Ese es el número tres Entonces Esto les va a ayudar a ustedes en su vida A decidir en diferentes escenarios Y estar preparados para eso Entonces Número uno Qué es lo peor que podría pasar Número dos Qué tan posible es Que eso suceda Y número tres Ustedes están dispuestos a aceptar ese riesgo Entonces Si ustedes Hacen esas tres preguntas Y en su vida ustedes dicen Bueno Estoy dispuesto a tomar ese riesgo Perfecto Bueno Las cosas vayan mal No tienen derecho a quejarse Porque si usaron el worst case Consecuencia análisis Y dijeron Ok Estoy de acuerdo con estos riesgos Puedo tomar esos riesgos Cuando pasen No se quejen Entonces Eso puede ayudarles muchísimo 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 A entrar al mundo del e-commerce Y tomar cualquiera De estos cuatro grandes Y casarse con ellos Estudienlos Conozcan Qué tiene cada uno Que ofrece Y después de eso Hagan el worst case Consecuencia análisis O usen sus Opiniones O sus herramientas Y evalúen Usando eso Que les acabo de decir Porque ayuda muchísimo A que si sale un escenario Que no estaban preparados Este Lo hayan contemplado previamente Entonces Bueno Este Eso sería todo Para el video de hoy Un pequeño tip Espero que les haya ayudado Porque de verdad A mi me ayudó muchísimo 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 Porque No los voy a contar Mucho a profundidad Pero Hace poco Pasé por esto Vamos a Vamos a Contarles un poco sobre esto ¿Qué es lo peor que puede pasar De la decisión que tomé? Yo sabía que La decisión que tomé Era arriesgada Y El peor escenario Era perder todo mi dinero Eso era No los voy a tocar en detalle Pero bueno Ahora ¿Qué es la probabilidad De que ese escenario suceda? Era bastante alto Por así decir No era apostando No es como que me fui a apostar Ahí a Las Vegas Y dije Ah ok Voy a jugar escudo Corona A apostar todo mi dinero Y bueno ¿Cuál es este riesgo aceptable? Y el riesgo De este negocio O este proyecto Que estaba trabajando Era muy Muy alta la remuneración Entonces jugué ese chance No funcionó Perdí Mi dinero invertido Pero bueno Este Básicamente En el fondo Contemplé todo esto Usando esto Y cuando sucedió Lo negativo Estaba un poco más preparado Para ello Entonces Bueno Me ayudó Y yo siento que a ustedes Les puede ayudar en su vida Con el e-commerce Con lo que sea Bueno No fue un tip Únicamente de dropshipping Pero espero que les ayude Y bueno Eso sería todo por ahora Por favor denle like Comenten y suscríbanse Yo sé que este día No fue directo al dropshipping En mi canal Tengo muchísimos videos sobre eso Entonces pueden ir a darse una vuelta Sobre eso Sobre todos esos temas Pero bueno Esto les puede ayudar Más integral Eso sería todo Como siempre Ya no